Estamos nuevamente en vivo en la mañana de Radio Sónica, siendo las 12 menos 20 de este día lunes, comenzando una nueva semana. Y la gran consulta que nos hacemos todos es qué hacemos con los chicos en esta cuarentena. Pero no qué hacemos porque no queremos tenerlos, sino qué hacemos porque necesitamos de alguna manera que ellos también entiendan y la pasen bien. Y entender de alguna manera que esta situación que estamos pasando es algo extraordinario, que no es habitual. Y que esto que están haciendo o que los adultos están haciendo es para cuidarlos. Y cómo de alguna manera podemos entretenerlos, cuidándolos y explicándoles a través de, o entendiendo a través de sus emociones, qué es lo que les está pasando. Qué mejor que para hablar de todo esto que te acabo de introducir, que hablemos con dos compañeros aquí del Grupo Sónica. Tanto con María Laura Lezaeta como con Gastón Vilalta, que son los cofundadores de Juegología. Que es una empresa muy, pero muy interesante, porque ellos desarrollan materiales, recursos, juegos y técnicas que después son aplicadas, por ejemplo, en la psicología, en la terapia ocupacional, en la psiquiatría, en la fonaudiología, en la pediatría y también en la educación. Para que nos cuenten a través de estos recursos o de pequeños juegos, cómo podemos interpretar a los chicos. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Maximiliano Lecki los saluda. ¿Cómo andan? Buenos días, Maxi. ¿Cómo estás? Hola, Maxi. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. ¿Cómo van llevando esta cuarentena? Bien, bastante bien. La verdad que nosotros estamos acostumbrados y nos gusta estar en nuestra casa. Somos bastante caseros. Entonces, realmente, el encierro dentro de todo no nos golpeó tan fuerte y también empezamos a tener muchas consultas de padres, de profesionales, de muchos medios que nos consultaban. Así que, más que nada, Laura estuvo ocupada dando varias entrevistas y eso nos hizo pasar. La verdad que parece que no nos cuesta creer que ya pasaron más de 30 días. Sí, la verdad que, bueno, con las consultas que también recibimos, ¿no? En ecología, estamos trabajando mucho, colaborando con toda esta situación que realmente lo que decías vos, Maxi, es algo atípico, algo que no nos esperábamos jamás que sucediera. Y bueno, hay que hacerle frente a todo esto. Bueno, es muy importante. Vos sos psicólogo infantil y Gastón es diseñador, redactor y también creativo publicitario. La verdad que es un mix muy bueno para llevar adelante todo lo que ustedes desarrollan. Pero, más allá de eso, estaba cuando estudiaba la nota o la armaba, algunos juegos que ustedes también le dan de forma casera a nuestros oyentes o a las personas que están del otro lado para poder interpretar las emociones de los chicos y qué es lo que les está pasando. Me pareció súper interesante esto del emocionómetro y también otro juego que me parece genial, esto de con dos tarjetas poder unir emociones de los chicos con los lugares, ¿no? La alegría, por ejemplo, la alegría con el colegio, la alegría con el papá, la alegría me parece genial. ¿Nos pueden explicar un poquito esto? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo lo llevan adelante? ¿Cómo lo pueden hacer fácilmente los papás en sus casas? Sí, claro, Maxi. Bueno, el material, el juego que comentaste es Cómo me siento, se llama. Y es un material que surgió en una de mis experiencias con una de mis pacientes. Lo hice de forma casera en una de las sesiones y fue tan lindo la experiencia que tuve y cómo se enganchó mi paciente, cómo se animó a hablar sobre sus emociones, que quizás de otra manera no hubiese abierto su corazón a poder haber expresado lo que sentía. Entonces, después le comenté a Gasti que había resultado genial esta actividad y quisimos hacerlo de manera, ¿no?, un material físico gráfico. Claro, fue de la experiencia de la clínica de Laura y fue un material que lo venimos trabajando hace bastante tiempo, es un material que más nos piden. Cuando surgió todo este tema de la pandemia y que claramente, o sea, los chicos son los que están más afectados en todo esto porque ellos no tienen herramientas, no están muy informados, no se les informa a veces. Dijimos, bueno, también trasladémosles a los padres que de la misma manera que para nosotros en su primer momento, Laura lo hizo de forma casera, hoy en casa lo pueden realizar también. Porque es simplemente tomar diferentes trozos de papel y escribir, por un lado, los lugares, los ámbitos y por otro lado, las emociones. Enojo, alegría, tristeza, no sé, escuela, en casa, con amigos y dar vuelta una y una. Y de repente, bueno, te salió enojo con amigos. ¿Qué te enoja cuando estás con amigos? No sé, que no te permiten a jugar y uno involucrarse también como adulto. Sí, y después, bueno, el otro material es el emociómetro, que también lo pueden hacer en sus casas. Ese lo tenemos acá, Gustavo. Sí, lo mostramos recién. Y la idea es, bueno, aparecen diferentes emociones y también nosotros incorporamos la opción de no sé cómo me siento, para validar el no saber, ¿no? Que también nos pasa a nosotros como adultos, que muchas veces nos cuesta poner en palabras cómo nos sentimos. Entonces, en nuestras casas podemos recortar de revistas, de diarios, imágenes, de personas con diferentes expresiones, de enojo, de tristeza, de alegría, y armar como una especie de una tira, ¿sí? De un metro, las emociones. Y que cada integrante de la familia tenga un broche para que pueda colocar en el día cómo se siente. Y es una forma de trabajar y tomarlo como un hábito, ¿no? Esto de hablar sobre nuestras emociones. Y hoy más que nunca, porque la verdad es que estamos todos con las emociones y los sentimientos a flor de piel. Entonces, es importante ponerlo en palabras. Es como que a través del juego podemos detectar lo que les está pasando a los chicos. Pero es tan interesante esto que cuentan, que inclusive lo veo bien en esas parejas que no se están llevando muy bien dentro de la propia cuarentena. Bueno, desde hace tiempo veníamos pensando y desarrollando materiales para adultos, porque nos venían pidiendo. En realidad en el cronograma iban a estar más o menos para esta fecha. Hoy, con todo lo que pasó de la pandemia, volvimos a nuestro foco, que es toda la parte infantil, y a desarrollar y compartir recursos que puedan descargar. También hicimos una sección de nuestra página que es totalmente gratuita para que puedan descargar. Y hasta vinimos creando cosas específicas. No es que de repente dijimos, bueno, esto que lo tenemos que nos sobra, lo subimos. No, fuimos desarrollando para que hagan en casa dibujos, para que trabajen lenguaje, para que trabajen todo el aprendizaje del coronavirus con un juego. Es súper importante eso. Es súper importante porque ustedes, por ejemplo, le pueden enseñar a través de su material a los chicos la información que necesitan para cuando tengan que salir. Es decir, ¿qué tienen que hacer? Me imagino, lavarse las manos, el distanciamiento social, bueno, todas estas cosas que a los grandes nos cuesta, imaginémonos a los chicos, pero aprendiendo, jugando, lo pueden internalizar de una manera mucho más sencilla. Tal cual, Maxi. Y el mejor medio que tienen los chicos para procesar y comprender la información es a través del juego. Entonces tenemos que apelar a la creatividad, apelar a actividades recreativas para que los chicos comiencen a interiorizar estos hábitos tan importantes que los van a acompañar a lo largo de su vida, no solo en este momento. Y tomar en esta época que realmente es tan complicada, decir, bueno, ¿qué podemos sacar de provechosos? O sea, algo que Lau siempre comenta, que compartimos, es que, por un lado, aprovechar para conectarnos más como familia. ¿Por qué es esto? Porque no nos queda otra que está adentro, que está guardados. Entonces, conocer a nuestros hijos y que nuestros hijos nos conozcan también. Y de esto de la pandemia, que es lo que decías vos, de lavarse las manos, esos hábitos de higiene que a lo mejor los chicos no los tienen tan arraigados, es una buena manera para aprovechar y explicárselos. Nosotros con el tema que vos comentabas de las salidas, justo nos pasó. Cuando se mencionó que iban a empezar a haber salidas transitorias, nos imaginamos que se iba a generar el caos que ya se empezó a generar. Entonces, nos pusimos a trabajar con Lau y hablamos con gente de nuestro equipo que nos diera una mano para crear un cuento, crear una historia que ayudara a que los chicos puedan entender, bueno, si van a salir en los lugares que está habilitado, qué recaudos tienen que tomar. Y no solo para los chicos. También para los grandes. Sí, totalmente. Exactamente, porque el chico es el que le pone el freno. El padre muchas veces hace lo que quiere realmente y el chico es el que dice no papá, no se puede salir sin barbijo, no papá, tenés que lavarte las manos. Y eso hace que tome más conciencia. Entonces también creamos una historia que hicimos en formato de e-book y también lo pusimos en descarga gratuita. La verdad que con todo esto que está pasando, nosotros imagínate que trabajamos de esto y vivimos de esto. Y obviamente como a todos nos ha afectado y nos han bajado un montón los recursos. Pero todo lo que tenga que ver con la pandemia, por lo menos mientras podamos realizarlo, va a seguir siendo de forma gratuita. Sí, más siendo un tema que es de la salud pública, ¿no? Que esto es lo que estamos viviendo, es una crisis sanitaria. Entonces nos pareció muy necesario poder colaborar y aportar nuestro granito de arena en este momento. Es muy interesante porque además a través de sus juegos y de su contenido y de su material, ustedes se han transformado en grandes referentes, no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica, inclusive siendo proveedores de este material, no solo al sector privado, sino también al sector público. Con lo cual ustedes como emprendedores, ustedes como una empresa que empezaron de forma muy de abajo, están también ayudando a la sociedad con esto. Así que me parece que un ejemplo a destacar también con este granito de arena en mi programa, poder también ayudar a que la gente conozca más de lo que hacemos muchas veces los argentinos de forma solidaria y ustedes lo están haciendo. Así que la verdad que los felicito, me parece súper interesante. ¿Cómo la gente puede hacerse de este material de forma gratuita? ¿Dónde los puede buscar? ¿Hay una página? Cuéntenle a los oyentes. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como Juegología para poder descargar recursos y actividades que hicimos de forma gratuita. Tienen que entrar a la página psicologiadidáctica.com barra descargas. Ahí van a encontrar, como decía Gasti, el cuento que creamos para enseñarles sobre el coronavirus a los más pequeños. También está este nuevo cuento infantil para trabajar las salidas. Y también otros recursos. Hace muy poquito también, Maxi, compartimos un juego que se llama La búsqueda del tesoro, Cacelva, que es para hacer con los chicos actividad física. Es una búsqueda del tesoro con pistas que llevan a consignas que implican mover el cuerpo. Por ejemplo, saltar como una rana, bailar como un mono, deslizarse como una serpiente. Para trabajar esto es justamente que los chicos están encerrados y necesitan hacer actividad. Y que sabíamos que por más de que se habilitan las salidas, no van a ser para correr, para hacer descargas. Van a ser para dar una vuelta a manzana, para tomar un poco de sol. Entonces, que el sedentarismo no afecte, como está afectando tanto ya a los chicos, hicimos también este material. Así que ahí van a encontrar un montón de materiales que a medida que podemos vamos subiendo semana tras semana. Y sí, como decías vos, Maxi, estamos orgullosos y más que agradecidos de todo lo que ha sido, pues no nos lo imaginábamos. Hoy estar equipando los centros más grandes del país, de hospitales que nos han pedido. Que muchos cuando sabemos también hacemos donaciones y mandar afuera. O sea, hoy tenemos en España que tenemos una distribuidora allá y en Costa Rica nos están pidiendo varios lugares. Entonces, todo eso es energía que nosotros compartimos con Lago que hay que devolver. Y este es el momento. Así que estamos tratando de colaborar en todo lo que podamos. Chicos, les agradezco mucho. Gracias por haber atendido al arranque. Y bueno, obviamente pueden seguir Juegología en Radio los jueves a las 20 horas aquí en Radio Sónica. Muchas gracias, Maxi. Un beso grande. Buena semana para ustedes también. Estábamos hablando con María Laura Lezaeta y también con Gastón Vilalta, que son los fundadores de Juegología y además son compañeros aquí de la radio. Gracias.